hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo del poderoso need for speed mobile para que no lo sepa pues hace un par de días subí el apk para descargar completamente este juego y como ustedes saben este need for speed está en una fase pues básicamente ya beta finalizada en lo que es actualmente pues dispositivos móviles en su versión de china y les tengo buenas noticias es que todo va a pasar sencillamente como pasó en su día con el arena break aunque primeramente salió una versión actualmente para este pues sí tal cual china y luego tuvimos una versión del juego generalizada que me parece perfecto ahora voy a bajar un poquito el volumen a la música porque como ustedes saben tienen copyright hasta por donde no hay en fin he jugado mucho este juego la verdad es que me ha sorprendido el nivel de detalle y me ha encantado el juego al día de hoy he jugado muchísimo ya he conseguido mi gallardo aunque sea para usarlo incluso hay muchos carros y muchos coches para que no lo sepa el sistema personalización del juego pues es bien elaborada aquí incluso tenemos el sistema personalización por niveles que si puedes poner el nitro obviamente la suspensión que si el motor que si la transmisión en fin cositas de la vida atrás sabes además del sistema personalización que si está un poco bien para lo que es actualmente la beta como están visualizando tanto para mi sistema del gallardo como para otros coches que incluso le puedes modificar algunas que otras cosas exceptuando pues otras dentro de lo que cabe incluso también tenés tu garaje básicamente este juego va a lanzarse global y se espera que se lance global en 2024 ahora pues para la gente que quiera jugarlo pues ya saben que necesitan descargar la peca que yo les he dejado completamente de need for speed mobile pero necesitan una cuenta de wechat para la gente que no sepa que es wechat es como un whatsapp pero básicamente es un whatsapp chino si tu número no funciona cuando te inicias una cuenta pues te recomiendo sencillamente y te lo recomiendo muy muy recomendado que utilice otro número si puedes porque así fui yo lamentablemente mi número no me dejo hacer mi cuenta pero con otro número me hice mi cuenta de wechat y funcionó normalmente es así también tenemos incluso el sistema de garaje donde podemos poner nuestros coches por ejemplo aquí incluso están viendo mis otros coches que tengo por acá como por ejemplo este el ébora el rs4 el m4 el bmw m4 que cielo tú feliz entre otros que te van básicamente dando y los puedes modificar por ejemplo este m4 que está por acá está modificado porque sencillamente nos han regalado algunas cosas la gente del mismo juego miren para que están completamente modificados incluso creo que lo voy a sacar a pasear y me va a decir destro pero es que este juego solo es de carrera solo tienes que andar corriendo pues no la verdad es que el modo de juego está más que calcado tenés modo de carreras tenés modo competitivo de carreras tenés modo modo de pista tenés actualmente el modo persecución ya si quieres ser actualmente policía o incluso si quieres ser pues este pues conductor y que te ande presidiendo la policía y tenés el típico mundo abierto de toda la vida tenés el mundo abierto de este mapa completamente de need for speed mobile es gigante aunque no lo crean es muy grande al día de hoy incluso luego lo van a ver completamente a detalle y es que miren los visuales son hermosos de este juego ni siquiera ha tocado nada de configuración pero sencillamente este es todo el mapa de need for speed mobile y eso que estamos hablando que es una fase beta en la cual tenés muchas misiones que hacer por ejemplo este yo en este apartado he tenido unas que otras este pues básicamente misiones que he hecho con algunas estrellas me faltan muchas por hacer que en el apartado donde yo más me encontrado pero como pueden visualizar hay muchas partes donde ir actualmente en el mapa y la parte bloqueando conforme vas jugando y vas haciendo tu nivel o sea o sea literalmente el juego demuestra todo lo que mucha gente no ha querido decir tal vez el for speed muchos dirán es un cara estrictos punto cero la verdad es que no es uniforme speed con muchas cosas buenas con un sistema de personalización bueno con un sistema actualmente de pues podríamos decir es fácil de conducir no es tan complejo en eso si te lo compro completamente y pues a mí me encanta honestamente a mí me encanta y además de que te puedes encontrar jugadores en lo que es actualmente las carreras incluso puedo hacer algo si yo quiero buscar una partida solo me voy en la parte de aquí arriba busco una partida y actualmente me estar buscando partida y no necesito meterme a lo que es actualmente mi perfil incluso aquí tienes tu perfil y también todas las misiones que te pueden salir actualmente ahorita hay justamente una misión en la cual puedes desbloquear un carro que es básicamente el maclaren 720 s y literalmente también en el fondo ahorita acabamos de encontrar pues una carrerita más que todo un poco sencillo tenemos modo noche tenemos el modo lluvia tenemos días soleados además de que el sistema de persecución es por horas lamentablemente no se puede jugar cuando uno quiere básicamente cuando estoy grabando esto no es que pueda jugar ahorita porque son en zonas específicas en horas específicas para poder jugar el modo ranked y el modo completamente de lo que actualmente de persecución pero se puede jugar tiene muchos modos de juego para ser actualmente una beta y se espera que el lanzamiento global sea para 2024 cuando ya tengamos lanzamiento global en china pues seguramente pasemos a un lanzamiento global actualmente para para la versión globalizada ya traducida me refiero traducida en el sentido de que actualmente pues no lo tengamos en chino básicamente por lo menos el mínimo en inglés ya después en español como pasó con arena break out como ustedes hay primero empezamos con la versión de china lo empezamos con la versión este básicamente globalizada y pues sencillamente todo el mundo puede aprobarlo y ya tranquilamente así y pues el sistema personalización el sistema monetización que tiene pues no es excesivamente generada espero de que termine siendo pues así que no sea pay to fast ni pay to win ni de alguna manera y que pues sencillamente los carros se desbloqueen pues fáciles básicamente para que más que todo la gente tenga la oportunidad de bloquear completamente los coches que quiera a su gusto más que todo por eso para que la gente esté un poco contenta en ese aspecto además de que en varias pistas como lo he comentado hay sus cosas este por ejemplo sus atajos que hay que puedes descubrir básicamente no te lo no te lo del mapa los tienes que descubrir y aparecen como una zona este verde en el mapa que los ha desbloqueado o cuando lo vayas a desbloquear como pueden visualizar en esta curva hay un atajo que es por aquí en teoría debería de agarrar bien pero soy manco lo sé vamos nombre que no van a pasar tranquilo hombre poner la voluntad y pues lo que te digo o sea que el juego visualmente sea hermoso creo que no seré el único en el cual está jugando actualmente este juego y para la gente que pueda jugarlo sencillamente no es complicado jugarlo lo único que puede ser complicado es lo de la cuenta de we chat lo demás ahí sí es cosa de cada que lo como un fly pues por cierto los paneles este amarillo esta velocidad de punta todavía más alta de lo que ya es y para ir subiendo completamente la estadística de tu coche tenés que actualmente puedes mejorarlo por ejemplo al otro lado tenemos este lo que es este un atajo que el atajo que me falta y pues con esto finalizaríamos la carrera vamos a usar el gallardo porque tengo ganas de usar el gallardo y lo que te digo sea actualmente el juego tiene algo denominado como un y for speed que une muchas cosas de ni for speed viejos el sistema persecución es muy bueno el sistema depende sistema incluso de poder utilizar helicóptero para la gente que lo sepa para gente que los jugados pero básicamente este juego va a salir globalmente hasta el 2024 lamentablemente no va a salir este año aunque ya lo miren muy completo y digan bueno solo es traducirlo pero no hay que hacer pautas de monetización ya saben que todo cambia completamente cuando va hacia nuestros países o hacia una región globalizada que es sencillamente lo que a veces termina pasando y pues normal o sea es normal que se termine pasando de alguna que otra manera ahora para cambiar de coche pues lo típico solo nos vamos a nuestro garaje y pues nos vamos a cambiar al gallardo ahorita le voy a mostrar algunas cosas a ver coche o ponerle gallardo tengo lo cambiamos y listo es sencillo no necesitas más para cambiar este actualmente algunas cosas está el sistema de misiones que el cual te dan diamantes y te dan la moneda actualmente del juego luego si abriste un perfil pues también tenés el sistema de que te obsequian cosas por ejemplo el maclaren 720 s me lo harían el día de hoy si no estoy mal para poder utilizarlo y sería brutal porque tengo ganas de utilizar este carrazo que se ve hermoso y pues básicamente solo es por hacer misiones que te lo van a dar y para que lo puedas probar aunque sea bueno vamos a buscar una carrera para mientras y vamos a darle no sé además de que también me encanta de que los coches tengan este el botoncito de pues sencillamente quitarle el techo en plena partida y pueda correr completamente por ejemplo aquí le estoy quitando el techo a mi gallardo y como pueden visualizar ya se le quitan y hace la animación son cosas minimal pero que literalmente te hacen pensar esto es un juego ni for speed mobile estos uniformes piden dispositivos móviles y puede que muchos dirán es de electronic arts sí pero parece que en ese no sería mal con electronic arts viéndolo bien suena loco pero si este juego sigue en pie es porque tiene un acuerdo con tim y estudios y pues actualmente en 7 y estudios y también la vi por bueno estamos viendo a wolf que anda con su dodge charger buen carro loco un muscle car de los dioses cuesta creo que alrededor de 4.500 este 4.500 diamante y si se pueden conseguir sencillamente en el juego no hay fuera nada de común creo que me van a partir las enchiladas porque viene con el charger y viene bien con el dos chargers srt y claro que sí haremos el carro contra super carro claro que sí pero no tenemos tres boletos para que se puede darle wolf si me conoces sobre lo que si no pues aquí no echamos la reta a bueno él ya me pasaron loco era para más de trabajo de marina como que fuera el mario caras el wolf derrápeme brother me va a pasar el wolf la calle porque no me fui por el atajo voy a decir nuestro cual atajo este literalmente este atajo y aunque no creas el atajo web bueno no importa o me dio la cosa a ver qué pasó ahí es cierto obviamente voy a como 400 de pin porque los servidores son en china pero no importa pero aún así se disfruta pero que te digo a mí este juego es raro decirlo pero me ha encantado tanto que lo jugado mucho a pesar de que yo sé que es una beta pero es que no sé últimamente están haciendo también las cosas y es que solo quieren jugar juegos nuevos y uniforme speed de este calibre loco al estilo no sé no se podemos ir más guante el carbono un bound hay muchas cosas que decir acerca de esto y pues una de ellas es básicamente que el propio juego lo demuestra en el camino me las talones uff que buena curva loco ojo ojo loco esa fue buena curva pero me cerré mucho y pegue bueno en fin ya gané y con esto pues básicamente termino lo que les comento descarguen el juego pruébenlo y pues sencillamente como siempre les digo estén al pendiente de toda la información que siempre les traigo con nuevos juegos como en la ocaso de este need for speed que vale completamente la pena y bueno más que todo eso y para finalizar el vídeo pues espero en lanzamiento global se va a traducir que es lo importante y pues esperemos que lo lance primero global para la versión china completamente y luego de eso pues disfrutarlo globalmente como pasó con arena break out y otros juegos de la versión china que incluso también débil my cry al día de hoy está en su versión globalizada que pronto va a salir globalmente habiendo dicho eso nos vemos en el siguiente vídeo del canal en el próximo vídeo